Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves Que no sea un huracán, y que nunca eclipse el sol Un aroma familiar, que sea castiguel, que sea tanto amor Yo lo escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entrégamela en la mano Yo soy un hombre y busco un amor Un amor de juventud, sin trucos al hablar Bría bello con la luz, y con la oscuridad Y no es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Ya casi casi abril, yo lo escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entrégamela en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Esa flor desconocida Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entrégamela en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Eh, 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 eh Gracias.